En el tema de la educación, yo creo que hemos mejorado mucho. Yo incluso recuerdo que cuando yo quedé ciego, perdí la vista a los 10 años, yo he estudiado en un colegio regular y estaba en cuarto de primaria y me tocó irme a un instituto de ciegos. Un instituto donde todos eran ciegos o de baja visión y ahí fue donde aprendí el braille, aprendí a utilizar el bastón, a hacer sumas y restas y multiplicación con un aparatico que se llama ábaco. Digamos que aprendí como a... me rehabilité, digamos, ya como ciego. Actualmente la Corte Constitucional y el Ministerio de Educación no permiten colegios segregadores, digamos que colegios de ciegos y colegios de sordos no se permiten. La idea es que vayamos a colegios regulares y por eso nuestros 11.000 niños con discapacidad que están en el CIMAT están en colegios regulares y lo que tenemos que trabajar es con profesores de apoyo, con estrategias pedagógicas, que el aula sea incluyente. Es decir, que el profesor tenga 30 niños que ven y uno o dos que no ven, pero que las estrategias, lo que él está explicando en el tablero, tenga una estrategia de tal manera que los niños ciegos lo puedan entender. Esa es la educación inclusiva precisamente que propende el Estado colombiano, el Ministerio de Educación, con el apoyo, en este caso, del INSI. El INSI por eso presta asesoría a los docentes, a los profesores, a los agentes educativos, le enviamos material en braille a los colegios donde tenemos el registro que hay niños ciegos, niños o niñas ciegos. Le ponemos a disposición la biblioteca, tenemos una emisora por streaming con contenidos especializados para ciegos. Tenemos, pues, bueno, muchas alternativas para que esos niños se acostumbren en la educación inclusiva a interactuar con niños que ven y que los niños, y a su vez, que los niños que ven, vean en el día a día la discapacidad visual como algo cotidiano, algo normal, entre comillas. Digamos que no se aterren de ver a un niño ciego y si lo han tenido todo en la primaria y el bachillerato, muy seguramente eso también es un ejercicio de diversidad, un ejercicio de educación para la vida. entender que la diversidad humana y la discapacidad es parte de la vida y es parte de la diversidad.